Música Cuando cae la luchación Me llora sobre el mar Nadie duele por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Música Tu poder es ideal Lo que vive en tu interior Será tu realidad Para bien Es que espera que sos bien Y la lluvia de tu verdad ¿Y cuál es? Que cada uno es especial Y no existe nadie Como vos Como yo Cada uno con su misión Se hace de tu camino Y yo cantando esta canción Cuando cae la luchación Una llora sobre el mar Nadie duele por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Todos salen a cazar Cuando cae la luchación Cuando cae la luchación Luna llora sobre el mar Nadie duele por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Cuando cae la luchación Solo 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 Nadie duele por aquí Nadie duele por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Cuando cae la luchación Cuando cae la luchación Luna llora sobre el mar Nadie duele por aquí Todos salen a cazar Todos salen a cazar Todos salen a cazar Todos salen a cazar ¡Bravo! 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 Y si me quedo, ¿a qué no me quedo? ¿A qué no me quedo? ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! Y si me quedo, ¿a qué no me quedo? ¡A qué no me quedo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!